... ... ... ¿Qué quién es una tal Patricia Flores? Decía Patricia Jiménez Yo no sé ¿Qué quiere venir a hacer senadora por Durango? ¿Y esa de dónde? ¿Por qué? ¿O cómo? ¿Con qué derecho? ¿Cuán fregona? Aunque yo tengo 33 años en el partido yo no la conocía Yo lo único que conocí de ella fue cuando estaba con el gobierno de Felipe Galarón que tuvo un poder y que ese poder que tuvo no lo bajó aquí al estado de Durango. Entonces pues eso también le demerita el que quiera venir ahorita a ser candidata a una senaduría cuando pues teniendo el poder no hizo, entonces como para qué quieres el poder. A Claudia le dicen la clarina es porque no tiene pelos en la lengua para decir las verdades. ¿Dónde quedarían esos tiempos donde los partidos deliberaban internamente? ¿Quiénes iban a ser sus candidatos? Pues por lo pronto Patricia ya quemó a Patricia. Según Patricia no tiene sentido que Patricia sea candidata y a lo que tampoco le veo yo sentido es a los pronunciamientos del dirigente estatal de los PRDistas, René Galindo. De veras, miren, hay un problema en Nuevo León con los Zendis, entonces René ve burro y se le ofrece viaje. La dirigencia estatal del PRD acudirá al Congreso local a fin de solicitar que se integre una comisión plural de diputados para que se investiguen los recursos millonarios que se le han otorgado a los Cádiz en el presente año. ¿Qué te gana con eso, mi mayor? Hacerme respetar. ¿Ya vieron? ¿No sabe don René que tiene diputadas PRDistas allí representando? No es para echarles una llamadita. Oigan, ¿cómo ven? ¿Qué hacemos? ¿Tendrá algún fundamento para solicitar esa investigación a los Cádiz aquí en Durango? Es que hay políticos que se levantan por la mañana y piensan, ¿cómo le haré hoy para salir en la tele, en la radio y hasta en el internet? Habiendo tareas más delicadas que atender como el uso del cannabidiol para poder hacer medicamentos, para ayudar a las personas que padecen epilepsia, pues el diputado panista Jorge Salón del Palacio ya va a resolver ese problema. Esto básicamente es una iniciativa que, repito, no, aún y cuando fuera aprobada, no destraba de por sí esta circunstancia, pero sí creo que va abriendo la puerta. Lo que pasa es que tú careces de mucha falta de inexperiencia. Pues que apenas es así como que para tocar la puerta, que ese tema del uso del cannabidiol está más enredado que mis audífonos cuando los saco de la mochila. Y espérense a ver el enredadero que va a haber cuando ya tengamos flamantes candidatos y candidatas. Preparen sus posturas, porque ahí les va lo que dijo la integrante del Frente Nacional por la Familia, Laura Martínez. No tendría nuestro voto, obviamente. Vamos a, primero, a favor del aborto, ahí nos está defendiendo la familia. Aquellos candidatos que estén a favor del aborto, definitivamente no vamos a estar de acuerdo con ellos. Cuidado con lo que contestas, ¿eh? Se les va a poner ojo de hormiga, se les va a hacer bolas el engrudo, se les van a cuajar los bollos antes de tiempo si no se ponen abusados, ¿eh? La raza ya los detecta cuando hacen evasivas. ¡Hijo de la fregada! ¡Ponchito! ¡Aquí acabó mi comisión! ¡Paso méchano! ¡Que no era tan chafada! ¡Ya la hemos agonado!